Ya vale ponte a cantar pa' que no piensen que ladras Tenemos que platicar del mentado chupacabras Ese bendito animal que es que anda por todas partes No es la causa principal de tantísimos desastres De chupacabras montones conocemos hace tiempo Ahora les voy a cantar déjenme enojar contento Entre pesos y tostones hay chupamirtos banqueros Chupasangres usureros y dichupados ladrones Hay vampiras, vampiritos, mosquitos y vampirones Muchos zancudos malditos y vampiros maricones Hay cena olores, cabritos, goriladores con cuernos Caterva de cabrititos, ineptos, bueyes enfermos Chupatintas sin honor, ni oficio ni beneficio Parásitos del dolor, porno cabritos del vicio De vampiros los gobiernos siempre han estado repletos Chupadores, chupadores, empiternos Son los gobiernos completos Murciélagos de la curia, dráculas del agrarismo Nosferatus de la bulia, sopilotes del civismo Hay vampiras, vampiritos, mosquitos y vampirones Muchos zancudos malditos y vampiros maricones Hombres lobomaquillados que no saben de la vida Porque están inoculados por los gobiernos con sida Chinches de córbata y traje Piojos de gran uniforme Pulgas de tamaño enorme Que no dejan que trabajen Hay horribles chupalcones Niguas feas y espantosas Que ya no chupan las flores Chupan muchas otras cosas Hay pulpos chupeteadores Como bien dijo Padillo Que nos chupan los sudores Con licencia de cedillo Hay vampiras, vampiritos, mosquitos y vampirones Muchos zancudos malditos y vampiros maricones Son pulpos de pipa y guante De sótana y uniforme De esos que nunca saldrán Mentados en el informe Son pulpos neoliberales En voz, pensamiento y obra Que rellenan sus costales Con el hambre que nos sobra Son pulpos de pipa y guante Malparidos en probeta Que no hay ni quien los aguante Su madre fue una cubeta Ya con esta me despido En caliente y de repente Antes de ser despedido Con un balazo en la frente Abre la puerta malvada Y si no quieres no labras Traigo la vida cabreada Ya me chupo el chupacabras Hay vampiras, vampiritos Mosquitos y vampirones Muchos zancudos malditos Y vampiros maricones Como la vida cabreada Creo que la vida cabreada Como la vida cabreada Especial y presumida Coge con un balazo en la frente Que no hay vencedo Gracias por ver el video.